Las bicicletas sin anclaje y monopatines podrían aterrizar en el tren suburbano. El director de comercialización de ferrocarriles suburbanos, Max Noria, admitió que están abiertos a que en la explanada de la estación Buenavista se coloque un estacionamiento para este tipo de unidades. En medio de la discusión pública sobre la operación de este servicio, el directivo vio con buenos ojos que los usuarios del tren suburbano puedan tener como complemento de sus viajes un sistema de micromovilidad, como las bicicletas sin anclaje y los scooters. Es una necesidad el uso de otros sistemas de transporte, sobre todo el corredor Reforma, que es uno de los puntos de destino de nuestros usuarios, dijo ayer al presentar los resultados de una encuesta. Aplicada entre los pasajeros del tren suburbano, bicicletas sin anclaje se sumarían a Ecovich y Noria Anguiano confirmó que ha habido acercamiento. Con las empresas que prestan este servicio de movilidad alternativa, creemos que podemos tener una alianza a la brevedad, que podamos tener este tipo de sistemas. Ya estamos hablando con todas las empresas, desde 2017 la administración del tren suburbano manifestó, su deseo de que en la explanada de la estación Buenavista existiera una estación de ecovici, ya que gran parte De los 200.000 usuarios diarios que transporte complementan su viaje en bicicleta, la zona de Buenavista es una de las más complejas en operación para ecovici, ya que sus 12 estaciones suelen quedarse sin unidades por las mañanas, en Tanto que por las tardes no hay espacio para anclar las bicicletas, esto obliga a los usuarios a esperar hasta media hora para que se desocupe un espacio y poder aparcar las bicicletas, lo que se traduce en multas ya Que en muchas ocasiones exceden el tiempo de uso de 45 minutos que otorga ecovici De acuerdo con los resultados De la encuesta de satisfacción, el tren suburbano obtuvo una calificación de 8,1 en una escala de 10 superando al Mero Bus, que fue calificado con 7,3 y del Metro, que fue calificado con 6,9, el 83% de los usuarios de esta cola Rapidez como una de las principales ventajas de usar el tren suburbano, que cuenta con un recorrido de 27 kilómetros Y una flota de 20 trenes de 4 carros cada uno, en los que transporta al día 200.000 usuarios en promedio